La banda Los Recoditos celebra sus felices primeros 30 años. Banda Los Recoditos llega a 30 años de vida celebrando por todo lo alto el lanzamiento de un álbum con el que se conmemoran 3 décadas de trayectoria. El disco 30 aniversario presentado en una gran fiesta en el marco del carnaval de Mazatlán. La historia de 3 décadas de la banda ha sido escrita por cada uno de los músicos que han formado parte de la organización. Sin embargo, Doña Chuyita Lizárraga y sus hijos Poncho y Joel han apostado el todo por el todo para crear la banda más prolífera y exitosa del momento. Banda Los Recoditos. El te lleva de la mano pero yo en el corazón no elegiste al indicado, elegiste un error. Él sube fotos contigo solo por aparentar, quien te ama pero a solas no te quiere ni tocar. Y yo te quiero como lo, no te conformes con su amor, los que salen en las fotos, hubiéramos sido tú y yo. Post producción Roberto Valentín, Buelna Ochoa. Yo soy Félix Castillo en 3 Grupero Televisa Californias que nos acerca a Banda Los Recoditos.